¿Qué pasa en Chivas? Ahí su presidente, Amaury Vergara, publicó un tuit que pareció tener un destinatario, Rodolfo Pizarra, un jugador de Chivas, que se fue a jugar a Rayados, luego se fue dos temporadas al MLS y regresó a México pero con Rayados. Luce como un reproche el tuit de Amaury Vergara y esto es lo que dijo. Chivas es para todos los jugadores mexicanos, no todos los jugadores mexicanos son para Chivas. También luce como una pataleta si Chivas solo ha podido contratar a Roberto Alvarado, el piojo Alvarado porque seguramente ni para Rodolfo Pizarro ni para cualquier otro jugador mexicano de ese nivel en estos momentos Chivas representa un atractivo ni económico ni deportivo y de eso solamente la dirigencia de Chivas es responsable. Gracias por ver el video.